Bien, ya estamos de vuelta y lo anunciábamos antes del corte. El presidente en funciones, Jafet Cabrera, afirma que esperan el retorno del presidente Jimmy Morales para tomar una decisión respecto al contrato con la empresa terminal de contenedores Quetzal y que solicitaron a la Procuraduría General de la Nación a que presente las medidas precautorias legales para que el contrato no afecte al Estado. Ella es la que nos tiene que proponer a nosotros cuáles son las medidas precautorias de provocar una nulidad a un contrato que ha sido lesivo para el pueblo de Guatemala y emanar de ahí las directrices. Porque yo le puedo decir que usted cancele eso, pero si no tengo los elementos jurídicos que puedan verdaderamente complementar un proceso que lleve a solucionar la problemática que se planteó y a no perder ese espacio administrativo que puede tener el pueblo de Guatemala para mejorar las condiciones de las aduanas, del manejo de carga mercantil. Y tras la muerte del niño guatemalteco en la zona de adyacencia con Belice, el presidente en funciones, Jafet Cabrera, afirmó que los movimientos militares en ese lugar son parte de una etapa preventiva y no de provocación. Carolina Leverón nos tiene más información. Carolina, adelante. Así es, gracias. Y precisamente el presidente en funciones, Jafet Cabrera, se pronunció sobre lo ocurrido ayer en la zona adyacente entre Guatemala y Belice, donde fue asesinado un menor a tiros por parte de ejército beliceño. De acuerdo al vicepresidente, no se puede tener una buena relación con Belice si ocurren este tipo de hechos al mismo tiempo que confirma el traslado de tropas hacia esa zona en busca de defender la soberanía del país. Y también indicó que se están abocando a organismos internacionales sobre derechos humanos para que sean mediadores en este conflicto y evitar que esto pase a mayores. No podemos mantener una relación con Belice si realmente hay un ataque de esa naturaleza, de gente indefensa, de gente que está buscando sobrevivir. Y en esa zona es permitido que ellos hicieran eso, no estaban entrando al territorio beliceño. Entonces nosotros, con toda la cordialidad que ha caracterizado Guatemala para no entrar en un conflicto con Belice, se mandó ya fragatas al río Sartún, se mandó tropa para que resguarden la frontera y para que esto no vuelva a suceder. Y es que ayer el gobierno de Belice se pronunció rechazando la aversión que dio el presidente Jimmy Morales desde Nueva York en la que condenó los hechos. De acuerdo al gobierno de Belice, el reporte que tienen del incidente es que la patrulla de territorio nacional Belice se vio atacada al que respondieron en ese momento legítimamente y en defensa justificable, señalaron, en donde también indican que ya han tenido un antecedente de civiles guatemaltecos involucrados en hechos ilícitos en la zona de adyacencia. Mientras tanto, Guatemala y Belice deben buscar la forma pacífica para solucionar este conflicto que se debe al referéndum territorial que existe y que no se ha podido solucionar. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Daniel Ramírez. Y hay reacciones tras la muerte de este niño guatemalteco en la zona de adyacencia. Es lamentable, dijo el procurador de los derechos humanos, e invitó a los dos países a un diálogo con responsabilidad y paciencia en el tema del litigio. Con mucha preocupación. En primer lugar, lamentar la pérdida de otra vida. Ya van creo que 13, 14, no sé cuántos lamentables hechos criminales, porque no tiene otro calificativo. Lo que hay que hacer acá, que es lo que el Estado de Guatemala ha estado haciendo a través de la vía correspondiente, exigir una explicación a través de esa investigación que se logre establecer realmente cómo sucedieron los hechos y por supuesto haciendo un llamado al diálogo, que esa tensión que hay hoy se solvente a través de un diálogo serio, un diálogo responsable y que ambos países encontremos esa solución pacífica y de respeto. Y la Brigada de Infantería de Marina realiza desde temprano patrullajes en la zona limítrofe del río Sarstún entre Guatemala y Belice, esto en jurisdicción de Livingston y Zabal. El ministro de la Defensa lo que busca, afirma, es garantizar la protección de los guatemaltecos que viven en esta línea de adyacencia. En estos momentos me encuentro en el sitio, en lo que es la desembocadura del río Sarstún, aquí en nuestro apostadero naval. Como ustedes pueden ver, es una área muy bonita, es una área que está ahorita viéndose afectada con estos acontecimientos. Nosotros, el Ejército de Guatemala, lo que estamos haciendo no es escalar el conflicto, no estamos siendo beligerantes, mucho menos. Lo que estamos haciendo es prevenir, estamos reforzando nuestra presencia en esta área para evitar que se den acontecimientos lamentables con nuestra población. En todo momento nosotros hemos sido respetuosos de los derechos humanos, del derecho de la guerra, de los conflictos armados, y, pues, qué decirles, no ha sido de esa forma como han actuado las fuerzas de Belice. Nosotros en ningún momento hemos faltado a los derechos humanos de la población de Belice. En los momentos que nosotros nos hemos encontrado con la población de Belice, lo que hacemos es, pues, invitarla a que se retire del territorio, lo hacemos con palabras, premiamos el diálogo, no lo hacemos con balas como últimamente lo han estado haciendo ellos. ¿Se ha reforzado el apontadero de Naval acá? Así es, y como ustedes se pueden dar cuenta, ya hay más de cuatro embarcaciones, tenemos un patrullero en el mar territorial, y también así lo estamos haciendo con la zona de adyacencia. Y el gobierno beliceño respondió con una declaración rechazando la versión de Guatemala y calificó los comentarios del presidente Jimmy Morales de retórica inflamatoria y servicial tras este incidente entre ambas naciones. De acuerdo con las fuerzas de seguridad de Belice y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no sería perpetrar un ataque armado sobre la población civil, especialmente menores de edad, salvo en ejercicio del derecho a la autodefensa. El gobierno de Belice reitera que el mandato y la autoridad dada a los organismos policiales y de seguridad de Belice para hacer cumplir las leyes y proteger los recursos naturales de Belice y la integridad territorial es en todo momento y se realiza sobre la base de recurrir al uso de la fuerza solo como último recurso injustificado. Pero el respeto por la vida y los derechos deben incluir siempre el respeto a la vida y los derechos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Belice. En este caso, los informes de incidente indican que la patrulla en el territorio nacional de Belice fue atacada y ellos respondieron y su autodefensa está justificada, señaló el gobierno beliceño. Este último ataque de disparos a los funcionarios de Belice es parte de un patrón continuo de agresión por parte de civiles guatemaltecos involucrados en actividades ilegales en la parte de Belice de la zona adyacencia. Belice desea recordar al gobierno de Guatemala que ambos países están comprometidos con las medidas de fomento de la confianza firmado en el 2000, que obliga a ambos gobiernos a que actúen de forma responsable de palabra y de hecho cuando se trata de cualquier incidente que pueda ocurrir a lo largo de la frontera. En este sentido, se han encontrado con las declaraciones y posiciones adoptadas por el presidente Morales que son inútiles e inflamatorias. La acusación actual de tropas guatemaltecas en las zonas fronterizas, incluyendo el río Sartún, solo añade volatilidad a las tensiones ya creadas por las actividades ilícitas en estas áreas. Finalmente, el gobierno de Belice señaló que continuará cumpliendo estrictamente con las medidas de fomento de la confianza e instan al gobierno de Guatemala para que hagan lo mismo. Y este hecho ha causado no solamente consternación a nivel nacional, sino que también se han generado diversas opiniones en las redes sociales en rechazo completamente ante este acto. Por ello, ya nos acompaña, como siempre, nuestra compañera Andrea Domínguez, que nos da a conocer sus comentarios, comentarios de ustedes, nuestros seguidores. Andrea, buena tarde. Adelante con nuestras reacciones. Así es, William. Buenas tardes. Es un gusto acompañarte en este espacio que está dedicado a conocer todas sus opiniones. En este caso, será sobre la tensión que existe en Belice tras la muerte del niño de 13 años. Nuestro usuario, Obdulio Oliva, nos escribe que investigue las Naciones Unidas, no el gobierno beliceño o las organizaciones de Estados Americanos, es decir, la OEA. Por su parte, nuestro usuario, Antonio Trigueros. No entiendo por qué no presta atención el gobierno para velar por el orden en todas las fronteras. Un niño de esa edad no puede atacar a soldados armados. Cobardes. Por su parte, José Lemus. ¿Qué pasó con los derechos humanos? ¿Por qué no defienden a este niño? Si fueran sicarios, allí sí actúan. Raúl Hernández. Esto es indignante, que hasta estos puntos de la vida estamos llegando. Y menos que no se haga nada, es injusto para la familia. Alfred Sánchez comenta, Lo que han hecho no tiene perdón. Matan a un niño inocente de 13 años. Esto no tiene perdón. La tropa beliceña merece castigo. Estas han sido algunas de las reacciones en torno a esta polémica que se vive ahora en la frontera entre Belice y Guatemala. Para conocer todos los detalles, puede visitar nuestra página, guatevisión.com. Tenga un buen provecho. Gracias, Andrea. Vamos de inmediato a la pausa comercial. Regresamos con noticias internacionales y veremos cómo el mundo celebra el Día de la Tierra. Ya regresamos. Regresamos con noticias internacionales y veremos cómo el mundo celebra el Día de la Tierra. ¡Gracias! Gracias.